El legendario Pajarito Reyes pasó a la historia por ser el primer mexicano en ganarle un punto a los Estados Unidos en la Copa Davis. Con casi un siglo de vida, este hombre es el poseedor de los secretos del deporte blanco. En mi vida de pobre, sufrí mucho, recogimos basura en un edificio que está en la Condesa, en la calle Mazatrán, para recoger propinas de los que nos daban la basura para tirarlas y así llevamos a mi casa para comer. Después vimos aquí un kilómetro de Guaya, que vimos que faltan niños para recoger pelotas. Y yo fui a preguntar, queremos recoger pelotas, sí, pero tienen que dormirse aquí en el Petates y levantar a las 5 de la mañana a regar las canchas, entonces en la tierra y pintarlas, mi mano se quemaba con unos que decían chulos para pintar las rayas de las canchas. Esa es la primera etapa. Entonces, claro, yo empecé a ver el tenis, me empezó a gustar. Yo entonces recogía a los que entonces eran los táperes, los mestres que jugaban en la Copa Davis. Yo dije, algún día yo voy a ser famoso. Mis hermanos y yo hicimos unas raquetas de madera, hicimos las raquetas cuadradas, porque no sé cómo ser redondos, no tienen para redondear eso. Esto era más delgado y nomás una sola hoja, ahora tiene tres, esto va a ser después. Con eso empezamos a jugar en el curso de Guaya, en la calle. No nos dejaban jugar en la cancha. Ustedes vayan para jugar. Estaban de asfalto, ahí pintamos las rayas de la cancha y otra raya como la red, empezamos a jugar. Yo aprendí viendo, dibujando bolas. Desde chico me gustaba mucho, me agarré la pasión, ya lo digo amor, es pasión. Entonces entré al torneo nacional y le gané al señor Roldán, que luego fue un instructor famoso. Y ya empecé a ganar. El año 33, la Asociación Mexicana de Tennis hizo un torneo para sacar el equipo de Copa de Tennis. Entonces jugué contra todos y le gané. Debuté en el equipo y logré, no logré nada. Porque me enfrentó el famoso pánico escénico. No me había más que dos personas y ahora había tres mil gente en el estado de deportivo. Y como yo era famoso, que venía de indígena, yo soy de Michoacán. Y había gente, me inventó lo que era artista de teatro que tiene miedo al público. Sentí muy raro y fue muy mal, pero muy mal. Me dio una parisa, Cliff Sotter de Estados Unidos. Pero ese mismo año de octubre hice un torneo en Monterrey. Ahí fue mi primer torneo que gané como aficionado. Después seguí en la Copa de Tennis. Y en 35 me tocó la suerte de ganar el primer punto en México. Por México, por Estados Unidos, con Jim México. Que jugaba el último punto, el quinto y yo le iba al 4-0. Y gané el quinto punto yo a ese. Y cada uno que ganó, todavía tengo una fotografía. Me lleva todo el cuello del alto, fuerte. Y aquí, todavía no pensaba yo cómo ganar. Ya en la cancha, como no tenía capitán ni nadie que me aconsejara, dije, aunque sea grande, le voy a colocar una bola aquí o allá, para hacerlo correr. Y sí, pues es, ya no pudo acabar el partido. Se le lastimó un tobillo. Ya no quiero seguir jugando. Y entonces, le decía, ¿qué hacemos? Digo, mire, yo no quiero ganar porque se vea el otro en ausencia. Me espero para mañana. No, que realmente no permite. Bueno, gané yo. Con ese punto me hice famoso. Claro, yo sentí emoción. Pero lo que más me gustó es que fui a tener un escándalo que le gana a los sabios el punto de Copa de Vida. Cuando en el año 39, un torneo, un torneo, un torneo, un torneo, un torneo, un torneo, un torneo. Y yo le gané a todos sin perder un solo set en cindes y en dobles. Mi capitán, que era el número uno, al hacer la lista de quién jugaba, me quitó a mí de cindes. Yo, el presidente de Cindes, metió a ese hermano Eugênio, que creo que fue compañero mío de dobles, en mi lugar. Yo me decepcioné y estuve pensando en 39, en 40 y a fin de 41, ¿qué hago aquí? Si entonces nombraba los equipos con el dedo, no había torneos, ya hacían lo que querían, pues no tenía ninguna esperanza. Me retiré y anuncié, tengo esa cualidad, un boletín a cada periódico. Voy a jugar el torneo del club al pico alemán, mi último torneo, y de ahí ya no voy a jugar más ningún torneo, más que voy a dedicar a la clase. Cuando yo empecé a enseñar, no sabía cómo ver la bola. Así, saco sin ver, van a ver, ahí va, uno, dos, tres. Entonces cuando uno saca, tiene que saber dónde tira la bola, no nomás tira así, uno se hace hasta arriba y le pegan de bajada. Pues no, a mí el deporte es un deporte educativo. No, 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 no duermo. Tengo un papel para escribir, mis ideas, vacías hoy mismo. Entonces yo, para mí es todo el tenis. Claro, le doy gracias a Dios, primero, a mi familia, que todos son muy buenos. Y al tenis, y por tenis, para qué le digo.